Seguimos con información deportiva, Caimanes de Puerto Eten logró su cuarto triunfo consecutivo. Venció por dos goles a uno al equipo Carlos Manucci de Trujillo. Celebración que grafica el buen momento que atraviesa los Caimanes de Puerto Eten, que consiguió su cuarto triunfo consecutivo y se metió a la pelea por el ascenso a primera división del fútbol profesional. Los lagartos perdían por 1 a 0. Níger Vega aprovechó un descuido de la defensa y puso arriba a Manucci. Sin embargo, apareció Maichel Asobo y con dos golazos de cabeza volteó el partido. Es un mérito importante de los chicos porque vienen haciendo esfuerzos importantes, hay altos rendimientos. Sin duda, los trabajos del día a día demuestran que estos chicos tienen ganas, tienen hambre y es el resultado de lo que está pasando. Caimanes sumó 15 puntos y se metió entre los 7 primeros. Buen momento que no repetía hace 3 años. Yo creo que era un partido muy complicado donde deberíamos ganar y consolidar lo que veníamos haciendo, que eran 3 victorias consecutivas, la cuarta se nos da, gracias a Dios, y yo creo que es un partido con méritos. Y gloria a Dios por este partido. El delantero africano es el goleador del torneo con 9 tantos. No aplausos, no aplausos, pero de los goles y de los goles. Gracias, gracias. ¿Estás contento? Sí, sí. No solamente a Michelle, acá se trata que todos aporten. Hoy le toca a Michelle, la vez pasada le tocó a Carioca, la vez pasada a Orozco, la vez pasada a Carti. Entonces yo tengo como referencia 4 o 5 jugadores que la meten, así que estoy tranquilo con eso. Por otro lado, Juan Auris cayó por 1 a 0 ante Unión Guaral. La próxima fecha, Caimanes visita a Deportivo Copsol, mientras que Juan Auris descansa.